¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de El Salvador, en partido correspondiente a la Copa Oro. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a El Salvador. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo. Ojo amigos, regálenme un minuto de su tiempo ya que les diré cómo ver este partido y también por qué no. Bueno, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas a la selección de México o a la selección de El Salvador. Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios ya que si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy cuando la selección de México se enfrente a El Salvador en el estadio Cotton Bowl en Texas. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino, bien de golear 3 a 0 a Guatemala. Ahora frente a El Salvador buscarán sacar el triunfo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de El Salvador, los salvadoreños, bien de vencer 2 a 0 a Trinidad y Tobago. Ahora buscarán aprovechar esta buena racha ante México y dar la sorpresa. Y bueno amigos, el partido entre México y El Salvador podrá seguirlo por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5. También se podrá ver por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN o de Azteca Deportes. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.